Uno de los sectores que más empleo ha creado en nuestra capital y en toda Canarias es el sector audiovisual. Se ruedan muchos largometrajes, cortometrajes en Santa Cruz, tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Y hoy preestrenamos en Santa Cruz Fatum, protagonizada por Alex García, un muy conocido nuestro, una persona muy querida, un natural de aquí, de la isla de Tenerife y al que desde luego estamos muy orgullosos de verlo triunfando a todos los niveles. Fatum ya de por sí, aparte de que es un thriller y tiene una acción que cuando lo vean me entenderán de lo que estoy hablando, trepidante, es una película que habla mucho de las emociones y de lo importante que son las decisiones en la vida. Y yendo a las decisiones, la decisión de estrenar aquí, para mí, y lo estoy viviendo ya, está haciendo un acierto, sobre todo por traer a Canarias, ya que está últimamente tan protagonista y con tanto nombre a nivel nacional e internacional en el cine, un estreno normalizando el nombre de Canarias a nivel nacional, porque la película se estrena el día 28 en todos los cines y hemos hecho Madrid, Barcelona y Tenerife. Y que esa sea la ruta me parece impresionante. Habla por sí solo del lujo que es venir aquí y más proyectos que se van a rodar y a estrenar aquí, en Canarias y para el mundo, así que un placer, la verdad. Santa Cruz, un lugar de cine.